¡Hey! ¿Qué tal de morenos? Hoy traigo un nuevo vídeo y este es para enseñaros un nuevo PodMod I.O. de Aspire, el Flexus Stick. Antes de nada darle las gracias a Aspire por dejarnos probar este Flexus Stick y que nos vamos al desde arriba y vemos todo lo que tiene y demás. Bueno y este es el Aspire Flexus Stick y en la parte frontal de la caja pues nos viene una foto del dispositivo que contiene en el interior. Y en el interior de la caja pues viene un manual de instrucciones, un cablecito USB de los de tipo C y dos resistencias, una de 0,6 ohmios y la otra de 1 ohmio porque este stick es de estos I.O. que se van cambiando las resistencias en vez del cartucho completo. Bueno y este es el Flexus Stick, dispositivo que tiene 1200 mAh de batería. Bueno dispositivo bastante chulo en este color, muy discotequero que si lo giramos pues vemos como la luz se refleja y demás en esta parte pues como rugosa de en medio. Vemos en la parte de arriba pues que tiene aquí su pod donde con imanes pues lo retiramos y introducimos aquí la batería. Ahí vemos ese plastiquito que pone Aspire que es donde se introduciría la carga del líquido pero bueno eso ya os lo enseño luego más adelante y nos centramos en la batería. La batería pues tiene en la parte de abajo un pequeño pulsador redondito muy cuqui con un tacto pues como si fuese casi gomoso diría yo. La entrada del USB tipo C la tiene en la parte de abajo y en la parte de arriba pues ahí vemos los pines de contacto y los dos imáncillos que hacen que se quede ahí anclado. Una vez que se introduce dentro cuando ya haya tocado la base y se hayan aposentado los imanes hemos de girarlo un poco para que digamos que ancle. Ahí está. Hace un sonido como de tope y una vez que hagas el sonido de tope pues ya estaría anclado. Esto ahí tiene una entrada de aire que si giramos el cartucho como veis se va regulando. Tiene unas perforaciones que con eso pues regulamos el airflow. Para encender el dispositivo pues tenemos que pulsar el botoncito este de aquí abajo cinco veces como en prácticamente todos. Y entonces lucirá con esta luz blanca que es bastante potente, bastante chula. Y luego con tres clics regulamos la potencia del dispositivo. Tiene tres colores rojo, azul y verde. Con el rojo nos entregaría 3,5 voltios. Con el azul nos entregaría entre 3,5 y 3,8 y con el verde nos indicaría el máximo que sería de 3,8 a 4,2. ¿Por qué ponen estas variaciones? Pues porque dependiendo la resistencia que pongamos más alta o más baja nos podrá entregar más o menos vatios. Ahí he pulsado tres veces, se me pone en rojo que sería la mínima, la de 3,5 voltios. Otras tres veces más y se me pondría la azul y cambiaríamos a la verde. Para apagarlo pues cinco veces y se volvería a encender en blanco la luz que indica que se está apagando el dispositivo. Y ahora pues como en todos los dispositivos de este tipo, pues vamos mojando un poco las ventanitas para que ya el algodón vaya absorbiendo el líquido antes de llenar el cartucho. Y ahora pues solo nos quedaría pues introducirlo por el orificio. Lleva unas tóricas ahí pues que hacen el tope una vez que lo introducimos hasta el final. Y ahora pues simplemente pues con la gomita esta que tiene aquí en este lado, la gomita con el serigrafiado de Aspire, la retiramos y por ahí pues nos quedaría a la vista ya el orificio de rellenado del cartucho. Ahí como veis, ahí tenemos el orificio y por ahí pues ya introducimos el líquido. Y ya con la pipeta adentro pues vamos presionando y llenamos el cartucho pues hasta el final. Y ya pues volvemos a cerrar la gomita y a esperar los 5 minutos de rigor para que se empape bien la resistencia. Y ya pues solo faltaría darle unas cuantas chuflas y os cuento que tal. Y nada pues ya he visto todo lo que lleva en el modo desde arriba, todo lo que contiene en la caja y en el doble fondo y demás. Y ahora pues solo queda pegar unas chuflas y contaros mis impresiones. La primera pues que es bastante cómodo, que no pesa demasiado, pese a que algo pesa por los materiales y por el tamaño. No es que sea muy muy grande, pero tampoco es de estos minúsculos. Lo enfoco bien para que lo veáis genial. ¿Y qué me ha sorprendido? Pues me ha sorprendido que parece un tubo. O sea, no, vale, aparte de, vale, sí, venga, Capi, eso es vertical. No, pero aparte de eso, parece un tubo porque se puede dar calada automática y se puede dar la calada manual. Y cuando la das manual, pues es que es muy vacilón. Como tiene el botón en la parte de abajo, es como si fuese un tubo mecánico. Se pulsa igual, es lo mismo, se parece un montón. La sensación es la misma de tener un tubo mecánico. De sabor y vapor, pues la verdad es que también va bastante bien, con lo cual me ha sorprendido mucho. Y a mí me ha encantado. O sea, el tema de la comodidad, porque a mí los tubos me parecen cómodos, aunque luego realmente parezca que estás haciendo algo antinatural, pero sí que me parecen muy cómodos. Y este pues igual. Bastante vapor con todo abierto. Bastante cómodo a la hora de regular también el aire, porque solamente habría que girar el pot. Y a mí me ha parecido muy curioso, que queréis que os diga. Y muy vacilón. Esto es muy vacilón. Se pone en verde, o en azul, o en rojo, dependiendo del modo que hayáis elegido. Y eso también mola un montón. A mí es que esta tontería me mola mucho. Hasta que he conseguido que se vea la luz. Y poquito más os puedo decir, chicos. De momento, pues bastante limpio. No he tenido problemas de que pierda líquido, ni que me ensucie, ni nada similar. Lo cual, pues también eso va a favor del dispositivo. Con la calada cerrada, pues también se nota un montón. Ahora la tengo completamente cerrada. Y con ella sí, pues se puede dar boca a pulmón, y sin apretar el botón, ni nada. Con lo cual, bastante cómodo también. La verdad es que ahora mismo es muy difícil encontrar un aparato que funcione mal. Sinceramente, bastante difícil. Porque, bueno, hemos llegado ya a un punto, a un nivel del tema de vapeo y demás, que prácticamente todo está súper bien hecho. Me gusta mucho boca a pulmón, y por supuesto, me gusta mucho a pulmón. Que para mí es una vacilada. Y si lo dejamos así un poquito intermedio, pues ya lo más. Porque tenemos sabor, tenemos vapor, y tenemos vacile. Así que bastante, bastante happy. Madre mía, la que estoy liando aquí. Bastante happy con este Flexus. Y lo que digo siempre, ojalá lo hubiera pillado yo cuando empecé. Porque esto es una pasada. Así que nada, chicos y chicas. Lo que os digo siempre, que os cuidéis. Y hasta otro vídeo, que ahora tenemos un montón. Hoy no está la churra aquí, porque no está. Pero en los siguientes, seguramente aparecerá conmigo aquí. Haciéndome compañía. Y por supuesto, llevando el peso del vídeo, como hace siempre ella. Venga, chicos y chicas, lo he dicho. Cuidaos.